Padre, Padre, ¿dónde estás hijo? Cambiaste de camino, hijo, 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 ¿dónde estás padre? Soy errante, estoy perdido. ¿Listas? ¿Listas, eh? ¿Qué tal, hermanitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su rincón preferido, el rincón de Jesús. Me encuentro aquí con el coro, ¡Génesis! Eso, son una banda de pindillos bien alegres, bien motivantes de mi parroquia Reina de los Mártires. Tenemos aquí el coordinador, ¿cómo se llama? Juan, ¿sale? Ellos están en qué misa del domingo? En la misa del domingo. A misa del 9 de la mañana, cantan bellísimo, ahorita lo van a escuchar. Vamos a presentar a todos estos chiquitines, ¿sale? Vamos a empezar por allá, por la orilla. ¿Cómo te llamas, hijo? Paolo. Paolo. Santiago. Santiago. Félix. Félix. Atsin. Atsin. Yunwen. Yunwen. Rebequita. Rebequita, la más pinguilla de todo. ¿Aquí? Romina. Romina, ¿allá le van? Lupita. Lupita. Teresa. Tere. Marisol. Marisol. Adán. Adán. Y bueno, entonces el coordinador Juan, su servidor, Padre Ede. Vamos a hacer este canto, ¿cómo se llama, Juan? Eucaristía. Eucaristía. Venga, vamos a hacerlo con todo el cariño y el gusto. Vamos. Por el niño a ti, que no tiene de ti, busque mi un tiempo tan de gracia. Por el niño a ti, busque mi un tiempo tan de gracia. Por el niño y el pan, que tu mano a Dios da, los que no quieren lugar de gracia. Vive tan poder y adorando. En tu cuerpo y en tu sangre, Señor. Eucaristía. 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 Hoy podemos creer tu favor y vos ven, de tu espíritu entre cuerpo y alma. Y perdemos a ti para poder recibir el milagro que en tu voz regalas. en tu cuerpo y en tu sangre, Señor, Cristo mismo se nos da, su presencia aquí está, decidimos la santa comunión. En Eucaristía, la gracia del Señor se elevaba, en la desfortaleza de la alma, decidimos el trámetro de amor, en Eucaristía, Jesús hoy nos invita a su mesa, dijo para eternar y de eterna, es Cristo siempre sin imazón, en Eucaristía. ¡Eso! ¡Bien! ¡Felicidades! ¡Bien, Rebequita! ¡Muy bien, Rebequita! ¡Felicidades, los pingos! ¡Muy bien! ¿Estuvo con ustedes el coro? ¡Crees que sí! Y el Padre Luis Luis Eba Santana, no se les olvide de suscribirse a su rincón premedido, ¡Hasta la vista! ¡Adiós, Señor!